otro tipo de pintura figurativa cuando todo el mundo estaba pintando abstracto y surrealista y tal y abordó el erotismo desde un punto de vista muy interesante les estoy hablando de un pintor de los años 30's, 30's, 40's bueno pues una mujer entre, hablemos de esta pesadilla que todos ustedes conocen lo políticamente correcto la santa inquisición exactamente, el relativismo del puritanismo está demandando al MED para que retiren un cuadro por hipersexualización de la infancia a estas alturas de la vida entonces aquí está la pintura que es la de Adel soñando Teresa soñando y yo no, o sea, la famosa hipersexualización pues yo no la veo, o sea, yo no sé ustedes si la alcanzan a ver o no fíjate que en la primera hora justamente quedó, hablamos de esta nota y dijimos va a venir Adelina a la espera a darnos luz y yo lo que decía es que podría ser mi hermana llegando del colegio en un día caluroso y colocando una pierna en una silla, es decir, cualquier persona que es joven y fresca entonces su sola presencia sexualiza a todo mundo imagínense, entonces qué vamos a hacer, vamos a descolgar todos los Rubens porque tiene bebés desnudos flotando alrededor de adultos desnudos claro vamos a hacer eso bueno, vamos a acabar vamos a acabar que las mujeres se vistan con túnicas para evitar que puedan provocar algún pensamiento calenturiento en los hombres vamos a acabar como la novela de Handmaid's Tale exactamente, como los extremistas, o vamos a terminar todos vestidos de esa manera para no provocar nada exactamente, burcas y vamos a estar vestidos así como los menonitas y vamos a estar vestidos como todas esas para no provocar nada entonces, hasta dónde hay un equilibrio entre asumir lo que los seres humanos somos, nuestra verdadera esencia, digamos, porque el erotismo es parte de nuestra esencia y sabernos dentro de un cuerpo y conocer ese cuerpo es parte de nuestra esencia y es parte del arte de más plasmar lo que hay en esa dimensión humana en la belleza también en la belleza misma es decir, si no hubiera ese sentido, ese instinto, no habría raza humana, ya no nos hubiéramos reproducido entonces, y lo que yo digo es, ¿por qué estas personas se van sobre el arte, se van sobre un museo, se van sobre una pintura en exclusiva? que es una pintura de Balthus ¿por qué esta mujer le ofendió? sí, porque le ofendió entonces, que haga una petición a nivel planetario y que Google baje de su buscador todo lo que haya referente al sexo ¿por qué nada más se va sobre una pintura que es un asunto muy evidente, muy obvio, que es una obra de arte que es irreplazable que Balthus generó un lenguaje muy inspirado en el renacimiento, muy inspirado en los finales de la edad media, en toda su construcción física, en sus planos, en el misterio que manejaba que es un misterio que después Hupe retomó para esas soledades de sus pinturas y que se va sobre eso, que es una pieza excepcional y no se va sobre todo la avalancha de pornografía que hay en internet y que está más al carcance de los niños a ver, te platico por qué, porque fíjate que la corrección política opera de esta manera es más fácil taparle la boca a un locutor de radio o meterte en el meta, decir, baje en tal cuadro que poder reconstruir el tejido social es decir, es más fácil meterte con el cuadro de Balthus que meterte con la red de pornografía infantil con los capos de la red de pornografía infantil en Tailandia entonces vamos a estar como la película de los Coen So, it's money ¡Of course, my dear! ¡Ah, verdad! A ver, ¿cómo crees que operan las redes de trata? Exactamente En este país, en Tailandia y en otros países donde hay redes de trata hablo de redes de trata en general operan de esta manera impunemente porque están vinculadas con altos jerarcas o políticos de mucho poder o empresarios de mucho poder entonces es más fácil meterte con el MET para que bajen su cuadrito Un cuadro Un cuadro Además, un cuadro Así opera esta santa inquisición moderna Es así, es de verdad, es como es una gota en todo lo que hay alrededor cuando además esto no es pornografía no maneja los rubros obscenos que se manejan en internet Eso sí llega a todo el mundo Exactamente, exactamente, que llega a todo el mundo y que además se ofende porque hasta los mismos policías que se dedican a la cibervigilancia y todo esto y que andan rastreando las redes de pornografía y tal dicen que ellos se enferman Que se enferman Que quedan deprimidos de ver las imágenes que están circulando por la red y demás Entonces se va sobre una obra de arte que es evidente lo bien construida que está lo bien pintada que está La armonía de sus formas Esa luz maravillosa que entra por la ventana que es bellísima La paz del gato que está comiendo Todo el contraste que hay en el movimiento Este, la niña que está recibiendo la luz con muchísimo gusto Pero además está gozando ella Exactamente, Fausto Está en libertad Y además, sin darnos cuenta que está captando un momento de intimidad que es tan valioso que es tan difícil Porque tú lo has tenido cuando llegas, por ejemplo, a tu casa y así te sientas Y te abraza la luz Y te abraza el sol Y que lo disfrutas Entonces, toda esa poesía Esta persona la está desechando Por, ahora sí que por su malpensada mente Por chambre Exactamente Y por jalarse ella Un poco de llamar la atención Y no está viendo lo que es de verdad atrás Que hay una fortuna, sí Miles, miles de millones de dólares Manejando toda la verdadera pornografía Que sí es obscena, que sí es destructiva Y que está en manos de gente poderosa Entonces, ¿por qué no se mete ahí? A ver, esta pregunta que te la voy a hacer no te la voy a hacer yo Haz de cuenta que yo estoy disfrazado de gringo De gringo conservador Ajá Que me las doy de progre Ajá Pero realmente soy conservador Que los progres son bien conservadores O sea, voté por Hillary Clinton Soy un gringo ahorita Que votó por Hillary Clinton Y que qué bonito es todo Y hubiera votado por Barack Obama una tercera vez Si hubiera tenido la oportunidad Muera Trump Qué bonito es todo Este, pero entonces ¿Qué hacemos con todas las mujeres? Este, que están siendo violadas y atacadas Este, no te parece Te preguntaría este gringo abstracto ¿No te parece que no es momento como para que se exhiba ese cuadro? ¿No te parece que no es momento Que es un momento para que quizá en un mejor momento Cuando las mujeres tengan más seguridad en esta vida Más capacidad de salir a la calle vestidas como quieran ¿Ya podríamos exhibir el cuadro? Mira, Sergio, en primer lugar Tu hipotético gringo no sabe que el futuro también es una hipótesis Y que en el pasado las mujeres estábamos peor que ahorita O sea, tú te vas cada vez más atrás de la historia de las mujeres Y tú vas a darte cuenta como las mujeres somos auténticas sobrevivientes O sea, somos, somos este, a pesar de ser la mitad del género humano Siempre nos hemos manejado como una minoría Y desde entonces estamos sobreviviendo al abuso Y estamos sobreviviendo a cosas terribles Y que te lo diga además, ese cuadro que está pintado en una posguerra Que si algo padecen las mujeres es la posguerra Y sabes además que para comprobar que somos unas sobrevivientes Las mujeres progresamos mucho después de las guerras Justamente por eso Porque nos volvemos más duras Porque nos volvemos fuerza de trabajo Porque nos volvemos necesarias Porque todos los hombres están, ahora sí que literalmente, matándose en el frente Y entonces, ¿quiénes se quedan al cargo de la sociedad? Para que la sociedad siga existiendo Las mujeres se quedan a cargo de los negocios, de las fábricas, de las familias, de la reproducción, de todo Y después de una guerra, justamente cuando ese cuadro se pintó Hay generaciones enteras de niños sin padres, hijos de puras madres violadas El Instituto Cabañas, ¿qué era? Era el orfanato de los hijos de la revolución ¿Qué significa eso? Hijos de tropa, niños sin nombre Entonces, las mujeres siempre hemos estado así Entonces, que nos estemos esperando a un hipotético futuro Que va a llegar únicamente porque las mujeres estamos ahí Y no digo las que van y piden cuota de feministas Y hay, dame dinero para sanar mi revista Y dame dinero para subsidiar mi ONG Y dame dinero No me refiero a doña Isabel que está vendiendo sus periódicos afuera Que te cuente su historia Y ella no sabe del feminismo Y es jefa de familia Y saca a toda su gente adelante Entonces, espéranos a que estemos nosotras mejor Para colgar un cuadro de los años 30 Es verdad O colgar este ¿Qué quieres colgar? Este, Judit de Capitán Dolofernes Y vamos a esperarnos O vamos a esperar a colgar a Rubén O nos vamos a esperar a colgar a Tiziano ¿A qué vamos a esperar? Oye, a ver Hay una pregunta que quiero dejar en el aire antes del corte Para que la reflexionen Es muy importante A lo largo de la historia de la humanidad Ha habido este tipo de represiones Llámese la Santa Inquisición Llámese el Santo Oficio Llámese la Iglesia Católica Llámese el Corán De muchas maneras Ahora estamos viviendo lo políticamente correcto Que lo hemos dicho aquí en varias ocasiones Gracias a que la gente está harta de esto En alguna medida Y por supuesto también harta de los políticos Gana Trump en Estados Unidos Los mexicanos Por la formación que tenemos De religiones judio-cristianas Llenas de atavismos Somos muy propensos a la doble moral Bueno Entonces La pregunta que dejo en el aire Después de esta larga explicación Larga como la cuaresma es ¿Por qué regresa esto En estos momentos de la humanidad? Esto, lo políticamente correcto La censura El que todo Cada cosa que pasa Por supuesto que hay errores Pero ya estamos convertidos en la gata flora Si nos las meten grita Gritamos Si nos las sacan gritamos Es decir Lloramos Lloramos o gritamos igual ¿No? Nunca estamos conformes Vamos a un corte Regresamos a